Hoy en día sus tragedias tienen el mismo éxito que en el siglo V a.C., aunque en su época sus obras provocaban el enfado de los espectadores y los competidores poéticos. ¿Cómo se atreve ese insolente poeta a alterar las tradiciones más fundamentales? Puede que esta sea la razón por la cual los historiadores que trabajaron en la biografía del poeta lo hicieran de tal forma que tantos siglos después es complicado diferenciar entre los datos falsos y los verdaderos que rodean la vida del dramaturgo. Una cosa está clara, a pesar de todo el peso de las innumerables críticas, Eurípides está reconocido como uno de los mejores poetas trágicos griegos. Los antiguos historiadores adoraban encontrar vínculos extraordinarios en los acontecimientos históricos. Solían afirmar que Eurípides nació el día de la gran victoria de los griegos sobre los persas en una isla cercana a Salamina. Por ello, el autor estaba destinado a alcanzar la gloria. Existen otras teorías que apuntan que el dramaturgo nació unos años más tarde, en el 484 a.C., y que el hecho de que se convirtiese en uno de los mejores autores de su época fue por méritos propios. Los poetas atenienses y contemporáneos de Eurípides no tenían por costumbre elogiar los poemas de otros. En esa época las críticas se reducían a banales comentarios. En el campo de las batallas literarias, los enemigos de Eurípides le atribuían sangre humilde y defectos físicos y mentales. Eurípides cuenta una leyenda, que el autor sentía un odio inmenso por las artes y por las mujeres. Pero un siglo más tarde, Aristóteles afirmó que Eurípides era el mejor poeta trágico de todos sus contemporáneos. Cinco siglos más tarde, Eurípides fue nombrado el pensador que prefería la soledad de la orilla del mar, antes que las concurridas calles de la ciudad. Los visitantes que acuden a Salamina aún pueden contemplar las cuevas donde Eurípides componía sus tragedias. Como otros trágicos, las obras de Eurípides tratan de leyendas y eventos de la mitología que describen crímenes, asesinatos, venganzas, perjurio, incesto, autosacrificios glorificados, severidad, devoción y valentía. Eurípides usaba los mitos de forma inteligente. Fue el primer poeta griego en mostrar a la gente tal y como era en su vida real, con sus defectos y sus conflictos. Los héroes de las obras de Eurípides eran personas comunes con sus debilidades y sus grandezas. En la tragedia Ifigenia en Tauride, la hija de Únzar, habiendo superado el miedo a morir, algo natural en todo ser humano, sacrifica su vida deliberadamente por el bienestar de su pueblo. Otra heroína, Fedra, elige la muerte con el objetivo de limpiar su nombre. Y en su última carta, calumnia a su hijo adoptivo. En el año 455 a.C., Eurípides participó por primera vez en el concurso anual de dramaturgos. Durante más de medio siglo, fue el competidor más duro del conocido Sófocles. Escribió alrededor de 100 tragedias, aunque sólo consiguió hacerse con cuatro victorias, y la quinta se la otorgaron después de su muerte. Sólo han llegado 18 escritos del autor hasta nuestros días. En tragedias como Medea, Écuba y Andrómaca, el autor habla de problemas que eran objeto de especulación en Atenas en el siglo V a.C., temas como el papel de los dioses en el destino de un hombre, la racionalidad del mundo, Esparta como el enemigo de Atenas en la guerra del Peloponeso, etc. Al igual que Sófocles, su competidor más renombrado, Eurípides, utilizaba la mitología en sus escenarios. De hecho, los antiguos mitos eran su herramienta favorita para crear las tragedias. Los predecesores del dramaturgo eran expertos en volver a relatar los ya famosos argumentos. Eurípides fue el primero en desviarse de estas tradiciones y con perspicacia intentar sumirse en el mundo interior de los héroes y de sus sentimientos. En la tragedia Alcestis, por ejemplo, Eurípides utiliza la famosa historia mitológica sobre dos hermanos que deciden vengarse de su madre. Pero al contrario que en el mito, la Alcestis de Eurípides no es la salvadora de su hermano. Lo verdaderamente importante para el dramaturgo era intentar descubrir los sentimientos de esos niños que osaron tener el coraje de pegar a su propia madre. Esta aproximación de Eurípides hacia los mitos desencadenó sentimientos contradictorios. Por una parte, existía una empatía sincera y por otra, una indignación noble. Pero era una blasfemia. Eurípides tuvo la osadía de cambiar una historia que todo el mundo conocía desde su niñez. Y los atenienses, como todos los humanos que les vivieron antes y después de ellos, desconfiaban en todo aquello que era nuevo y diferente. Puede que este fuera el motivo por el que Eurípides fuera un incomprendido en su época. Es posible que esa fuese la razón de que abandonara Atenas en el año 408 a.C. para pasar el resto de sus días en Macedonia y trabajar en la corte de Arkelao como poeta y escritor. Allí, en Macedonia, entre los años 407 y 406 a.C., Eurípides falleció en las líneas de una triste primavera que podrían formar un epitafio. No debe lamentarse la muerte, debe lamentarse la vida destinada a la lucha y a una vida miserable. Desde los tiempos antiguos, solo nos han llegado unas pocas imágenes del dramaturgo. Pero visualmente demuestran que durante toda su vida, este hombre melancólico inclinaba su cabeza pensativo, agradeciendo los reconocimientos, pero sin comprender los impuestos y constantes ataques. Gracias por ver el video.